Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y él es mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirá y te hablará, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado, porque hiciste otro querer. A tu lado vivirá y te hablará. Como cuando estás conmigo, y hasta creerás, que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado, porque hiciste otro querer. Y hasta creerás, que tu amor se mueren. Y hasta creerás, que tu amor se mueren, y hasta creerás, que tu amor se mueren, y hasta creerás. Gracias.